Todas las flores para Paola. Eso, todas las flores para Paola. Con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Bienvenido a la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, Giorgio. ¿Cómo están? Bien. Hola, buen día. Buen día. Oye, tú estabas ayer sentada en la tribuna. Te caché. Te caché. Sí. Te identifiqué. Sí, me escapé un rato cuando estábamos en la Comisión de Hacienda. En la Cámara de Diputados estábamos viendo el proyecto de modificaciones al ingreso familiar de emergencia. Y un momento se suspendió la votación, o sea, se suspendió la tramitación porque tenía que venir un informe desde la Comisión de Desarrollo Social. Así que aproveché, fui al Senado, tomé la temperatura ahí de cómo estaban los discursos y ya estaba todo dicho de que iban a votar a favor del retiro, pero que era muy probable lo que comentaba la Ale de ahí. Y es un poco que, en el fondo, se iba a rechazar el Fondo Solidario. Así que, lamentable esa parte, pero por otro lado, vamos a tener tarea para adelante para cuando haya que hacer la reforma del sistema de pensiones y meterle solidaridad. Exactamente. Absolutamente. ¿Cuál es la razón que ves tú de por qué se aprueba el retiro del 10% sin embargo, no se aprueba el Fondo Solidario? A ver, primero, hay una inconsistencia grande, creo, por parte del gobierno y del oficialismo, que en un momento la primera crítica que se le hizo al proyecto fue esto empeora las pensiones. Ese fue el primer gran argumento, ¿no? Decían, pan para hoy, hambre para mañana. Y el problema que tenía eso es que nosotros le pusimos una indicación que, de alguna manera, mitigaba ese efecto, lo compensaba, con un fondo solidario para que las pensiones futuras tuvieran una forma progresiva de ser compensadas. Ahora, el gobierno, incluso después de que se aprobó el 10% del retiro, imaginémonos que alguien está en contra del retiro. Dice, no, porque va a empeorar las pensiones. Entonces, rechazó el retiro, pero una vez que ya estaba aprobado, después tocaba votar el fondo solidario. Entonces, muy inconsistente que hayan rechazado una cosa que era para, supuestamente, mejorar la principal crítica que ellos tenían al proyecto. Entonces, yo lo encuentro bien inconsistente, el gobierno no se puso cargo de eso y, al parecer, todo quedó para que esto se aprobara rápido y se chuteara la conversación a la reforma de pensiones. Así que, ahí tendríamos que volver a la carga con el fondo solidario para que, de alguna vez, por todas, tengamos seguridad social. Yo no sé si tú estás siendo muy buena persona, Giorgio, porque tú no eres tonto para nada, de un tipo bastante inteligente. Por lo tanto, hay una doble lectura que podemos hacer y tú te la has omitido. Y lo voy a tener que hacer yo por la que. A ver, ya. Mira. A ver. No, eso es simple. Esto es... Esa sí que es una apertura al nuevo sistema, digamos. Si tú metes el fondo solidario, ya metes un componente solidario, metes un componente de reparto, metes un componente de... de que no haya solamente cuentas individuales, sino que un ahorro común. Y eso es lo que más les patea. Si lo ocho, por último, el 10% a ellos le hace una mella y todo, pero no es tan grave como que le haga un fondo adentro. Y por eso, entonces, que los de derecha que se abrieron a repartir el 10%, obviamente, ante sus partidos, dijeron, no, no te preocupes, que vamos a rechazar esta apertura de ventana para un nuevo sistema. Yo creo que eso es. Eso es al final del día. Sí, o sea, hay un punto de eso, pero por otro lado, uno cuando... O sea, era bien acotado el fondo que se planteaba porque era para los efectos de compensar este retiro, era algo transitorio. Y yo creo que el gobierno ya tiene, de alguna manera, como dicen los economistas, el costo hundido de que igual va a haber un fondo solidario. Ya lo tenían antes, o sea, me refiero a la reforma planteada después del 18 de octubre, de que fuese un 3 o un 4% de la nueva cotización del empleador que fuese un fondo solidario. Ahora esto va a tener que ser más, ya se corrió el cerco. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar en esa conversación. Nosotros, obviamente, estamos por terminar con un sistema de capitalización individual y pasar a una fase de seguridad social, que es algo que muchos países tienen, ¿no? Compensión universal, seguridad social, y arriba, en la última fase de la pirámide, tener una capitalización individual que puede ser voluntaria o obligatoria. Pero acá está invertida la pirámide, así que nosotros, obviamente, que estamos tratando de empujar esa línea. Así que, esa va a ser una discusión después, pero hoy día, y en un ratito más, a mí me va a tocar intervenir. Estoy acá en Valparaíso, me va a tocar como, no sé, media hora, cuarenta minutos, ir a intervenir en esta última sesión donde esperamos que se despache el proyecto. Eso te iba a preguntar, porque ahora, claro, va a la Cámara de Diputados, para que le expliquemos un poquito a la gente de vuelta, digamos, y ustedes lo que hacen ahora, porque finalmente quedó sin ninguna indicación nueva, ¿no? Sí hay indicaciones nuevas. Bien en simple. Bien en simple. Acá tenemos un sistema bicameral. El Congreso son dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Para que algo sea ley, las dos cámaras tienen que haber concordado exactamente el mismo texto y haberlo aprobado por el mismo quórum. Entonces, o sea, con la misma barrera de quórum. Una puede tener más votos y otra menos, pero la misma barrera de quórum. Entonces, lo que pasó es que la Cámara de Diputados aprobó un texto. El Senado le agregó cosas, pero votó el mismo texto que nosotros, lo aprobó. Entonces, nosotros hoy día vamos a votar solo las modificaciones del Senado. Es decir, las cosas que le agregó el Senado. Ok. O sea, que no contradijo, porque si no, habría tenido que ir a comisión mixta. No contradijo, agregó cosas. Si la Cámara dice, bueno, ya, es ley. Es ley. O sea, llega el despacho de Sebastián Piñera para que tenga que despacharlo o vetarlo. Pero si es que nosotros rechazamos las modificaciones del Senado, es decir, hay una discordancia entre las cámaras, ahí se va a una comisión mixta. ¿Ya? Y en ese sentido, ahí tendría que demorarse mucho más, porque la próxima semana es distrital y sería un tremendo... O sea, yo creo que no va a pasar. Hoy día ya está todo más o menos bastante dicho. De hecho, Renovación Nacional hoy día comprometió más votos. Exacto. Porque, entonces, lo más probable es que hoy día pueda irse a la oficina de Sebastián Piñera y va a quedar toda la presión para que ellos lo tengan que promulgar en los próximos días. Tres días le damos, por supuesto. Lo va a promulgar. Nada más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo va a promulgar o le va a poner un veto? Porque eso sería... Políticamente... Yo creo que sería un tremendo error vetar. Claro. Yo creo que la única chance de que puedan hacer un veto es para tratar de dividir a la oposición. ¿En qué sentido? Ellos podrían hacer un veto aditivo, es decir, agregar una indicación. Ya no sería veto supresivo, sino agregar una indicación, por ejemplo, para decir que los tramos más altos del global complementario, este retiro sí va a constituir renta. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que más plata ganan durante el año, incluso este 2020, cuando les toque hacer la declaración de impuesto, el formulario 22, el próximo abril, si es que tenían sumas, por ejemplo, por sobre los 50 millones de pesos en un año, es decir, un sueldo de, digamos, cuatro millones de pesos para arriba, esas personas, cuando retiren, esa plata sí les va a sumar a ese pozo para tener que calcular sus impuestos. Al global complementario. Lo cual no sería una indicación como loca. Uno diría, viene a corregir algo de lo que la gente discutía, etcétera, porque no sería para la gran mayoría esto afectaría, no sé, a menos del 3% de la población, un porcentaje muy, muy pequeño, pero el gobierno podría hacerlo para dividir a la oposición. Ahora, yo creo que la gente no entendería mucho de qué se trata el peso. Claro. Y se llevaría al gobierno todo el costo de eso. Pero uno nunca sabe lo que hace este gobierno porque han ido de tanto error en error y horror que a veces no se sabe qué esperar. Pero, ¿qué pasaría si el Ejecutivo pone este veto? Y ustedes dicen ya, y el Senado dice ya, listo. Listo. Dale un veto. Sí. Sí, suma. O sea, si es que el veto fuese. A mí me da lo mismo porque la plata es tuya. Por eso. No, por eso. Si es que el veto fuese algo en lo que el Congreso concuerda es solamente dilatar y por lo tanto se va a aprobar esa indicación y no sé, se aprueba el proyecto igual. La gente va a poder sacar la plata igual, toda la gente va a poder sacar la plata igual, solo que algunas personas las que tengan más ingresos durante este año parte de ese fondo, si es que deciden sacarlo, va a sumarle al global complementario a su impuesto. Perfecto. Entonces, claro, no sería algo que afectara gravemente, pero yo creo, claro, pero, o sea, de hecho, pondría un incentivo para que la gente que más plata tiene no saque la plata, no le convendría, ¿ya? pero yo no sé si el gobierno está pensando en hacer esa jugada o no. Políticamente sería muy, sería complicado, digamos. Sería complicado porque difícil la gente diría, el gobierno vetó, la gente diría, el gobierno vetó. Claro, con eso se querían, claro. De hecho, estaban, dice Cecilia Díaz, dice, sería bueno que George aclare lo que dijo hace unos días en un matinal, comillas, dudaba que este proyecto viera a la luz aunque fuera aprobado por el Senado. ¿Lo dijiste? ¿Ya cambió? Sí, yo dudaba, yo lo he comentado, lo he comentado bastante, yo tenía muy, muy pocas expectativas antes, cuando este proyecto se estaba tramitando, no sé, por la Comisión de Constitución, yo decía, esto no va a conseguir nunca los tres quintos, es súper difícil que la gente del oficialismo se diera vuelta y votara a favor, era muy, muy complicado, pero la verdad es que cuando los ojos de la población se ponen en este edificio, la presión funciona y ustedes no se imaginan cómo funciona. Entonces, es algo que también para todas las personas que no están viendo, que uno sabe que aquí en el matinal de los y las que sobran son gente consciente, como es evidente y cuando uno está acá en este edificio se nota la vibra cuando afuera se está discutiendo lo que, cuando los ojos están puestos en este edificio, a ustedes lo graficaban diciendo, mira, la gente de informática o del canal de televisión de acá no tenía idea por qué se estaban cayendo todos los servicios y es porque se sentía ya en todo sentido la presión que había desde afuera. Qué loco eso, cómo lo han vivido, cómo lo traduces tú, es como algunos se sienten, me imagino, no a todos les gustará, ¿no? Porque esto es como es novedoso igual, que haya tanto interés en ver una sesión en la Cámara o en el Senado. ¿Cómo se siente el ambiente entre, hay diferencias, por ejemplo, generacionales entre los parlamentarios o no? Sí, se notan en muchas cosas, pero yo diría que hay dos tipos de presión, ¿ya? Una que es muy virtuosa y necesaria para que nos recordemos a diario que somos representantes, ¿ya? Y no somos como, no estamos en el Olimpo, sino que cumplimos una función pasajera que es representar y después de un tiempo dejamos de representar y pasamos, volvemos a la función de ser representados por otra persona. Y eso se olvida recurrentemente en este edificio y por lo tanto hay veces que pasa desapercibido, tonteras, que uno dice ¿cómo puede ser que esté pasando esto si somos representantes? Ya da un poco de vergüenza aquí. Pero, hay otro tipo que son ya las amenazas y la coerción a las personas por su derecho de poder representar y opinar de una manera y esa parte yo diría que cruza el límite, lo que uno esperaría una sana presión democrática, ya que cuando la gente presiona, se moviliza, cacerolea, protesta, de todas las formas para que algo se empuje, yo encuentro que eso es virtuoso. Pero, por ejemplo, cuando publican direcciones personales, familiares, amenazan, ahí, por supuesto que eso ya cruza todo tipo de límite y empieza a ser difícil porque yo defiendo el que alguien pueda tener la posibilidad de opinar en contra de mis ideas pero de repente hay un límite que es distinto. Claro, claro, o sea, el recuerdo de que acá en Chile hayan perseguido a mucha gente en dictadura por cómo pensaban nos tiene que forzar a nosotros y nosotras a ser mejores que ellos. Nosotros tenemos que ser mejores que ellos y tenemos que permitir que la gente pueda disentir pero hacerles ver probablemente y esto es una buena forma de que si es que votan en contra de los intereses de la gente no van a salir reelec y eso es completamente legítimo y es lo que tiene que pasar. Es el ejercicio de votar. Estamos tan purificados y tan rápida que la cuestión pareciera que está explotando. O sea, algunos estamos con una campaña de unir el voto por ejemplo pero ni siquiera mucho, dos, quienes votaron en contra de el postnatal de emergencia, quienes votaron en contra del retiro. Listo, esas personas cuando vayan a la reelección habrá letrerito en cada lugar que diga este diputado, este senador votó en contra del postnatal de emergencia y votó para que la gente sepa si la cuestión aquí hay que hacerse cargo de sus votos pues. Totalmente. Este señor votó en contra quiere reelegirlo votó en contra del postnatal de emergencia votó en contra del retiro del 10% quiere reelegirlo o sea, eso hay que hacerlo uno tiene que hacer si han pasado piola las cosas que votan si eso lo interesa ya no van a pasar más piola me parece me parece ¿no? Tenemos un anuncio que hacer esta mañana Giorgio que tiene que ver con las patentes comerciales ¿de qué se trata eso? Sí. Cuéntanos A ver, algo que le importa mucho Sí, sí, tremendo pase No, es que estamos trabajando en un proyecto de resolución porque nos han contactado me imagino que a todas las personas que les toca representar ya sean alcaldes concejales etcétera todo el problema que se da en los comercios locales las personas si es que hoy día por ejemplo tienen un local comercial pero están impedidos de funcionar por la autoridad sanitaria ¿no? por una definición sanitaria obviamente que no van a recibir ingresos durante ese tiempo hay algunos locales que están pudiendo hacerlo porque cumple la norma de excepcionalidad y de servicio básico o no me acuerdo cuál es la denominación esenciales pero claro trabajo esencial eso y el tema es que quienes no están dentro de esa categoría no pueden vender no pueden generar ingresos y se le están cobrando las patentes comerciales igual pero nosotros lo que estamos trabajando con un grupo de locatarios y también con alcaldes y alcaldesas es y otras parlamentares también es hacer un proyecto para que se pague proporcional a los meses que pudieron funcionar o sea si es que tú estuviste por ejemplo tienen que pagar ahora en julio de hecho ahora este mes es cuando tienen que pagar la cuota del segundo semestre claro entonces uno dice chuta pero que paguen proporcional a lo que pudieron funcionar que algo bien razonable lo que sí pasa es que el ejecutivo tendría que tomar esta propuesta porque requiere que el gobierno compense a los municipios por esa rebaja de ingresos de recaudación porque recordemos que las patentes comerciales van a los municipios entonces eso es algo que estamos tratando de hacer y creo que es súper importante a veces se nos olvida y creo que también es una crítica a nuestro sector sector me refiero del progresismo de la izquierda que siempre estamos luchando por algo que me parece muy justo que son los derechos y la avanzada de derechos y hay veces que nos olvidamos de la parte del sector de comercio que es el que empuja buena parte de la economía para que hayan impuestos para que hayan derechos sociales y hoy día con la pandemia están viviendo un momento bien terrible así que también hay que encontrar la forma justa de ayudarlo y ayudarla sin que esto vaya para la gente que más plata tiene que siempre se llevan beneficio en esta materia de exención tributaria sino que acá a la gente que la está pasando mal claro la fórmula está la fórmula la fórmula está en la ley en la ley 21.002 la ley de 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 del trabajador esta de las pega de ah se me fue todo el día pero no importa la 21.270 277 no sé qué que es la que hacía que los trabajadores no claro la ley perdón de contrato de contrato ya está ahí claramente porque cuando hay resolución de autoridad me entiendo el fundamento que se usa para suspender los contratos lo toma de nuestra ley en esta otra ley lo pone que es en lugares en tiempos y por resolución de autoridad el fundamento está clarito como para hacerlo así que y es ya lo usaste con los trabajadores bueno entonces beneficia a los comerciantes pequeños que están con este problema yo creo que es muy muy lógico lo que están haciendo tiene mucho sentido esa gente vive de eso al diario a los que están que representan a los restaurantes también no es cierto porque cuánto no han podido abrir entonces y esa gente va a tener que abrir o sea viene esto y va a poder abrir solo en un 25% más o menos de la capacidad de su espacio o sea tampoco va a ser tan fácil que puedan volver claro por eso desde marzo abril ya no han podido abrir más y generaría mucho despido también es una sería la verdad una muy buena solución tiene todo el sentido que se le beneficie con sus patentes comerciales pero todo el sentido estamos tratando de hacer eso así que ahora vamos a estar hoy día concentrados en uy se quedó pegado Giorgio quería preguntarle por el no te quedes pegado ahí sí ahí volviste perdón es que recibí recibí una una llamada por teléfono y como me pidieron que me conectara al celular porque la red acá del congreso está parece que está bloqueado el no está bloqueado el puerto para entrar a esta aplicación entonces me llamó ahora justo el periodista de nuestro equipo y arruinó la conexión no pero está bien tú me decías que hoy día van a estar concentrados me imagino en lo del retiro del 10% sí en el retiro del 10% y también y también en el veto en el veto en el veto en el veto al servicio básico eso también se va a ver ahora mira que interesante se rechaza eso también se va a ver se va lo más probable es que se rechace ese veto para que para que pueda también promulgarse y poder dar un alivio de certeza a las familias de que independiente que no puedan pagar las cuentas de los servicios básicos estos no se van a cortar durante estos meses así que vamos a estar para que ese para que ese veto se rechace perdón mi aquí mi pregunta necesitan dos tercios o tres quintos o tres quintos depende porque se va a votar la admisibilidad entonces eso lo que nos permite es que nosotros declaremos inadmisible el veto lo que pasa es que el veto del presidente lo puede hacer cuando hay una iniciativa que es mensaje presidencial y en esta oportunidad el gobierno está sobre una que fue moción parlamentaria entonces nosotros por mayoría simple podemos declarar inadmisible el veto y por lo tanto se devuelve y se tiene que promulgar perfecto otro golpe para el presidente y después estamos con el impuesto a los súper ricos eso también sí pero al final no se va a poder tramitar hoy día porque como necesita tener urgencia para tramitarse en paralelo a la discusión de la sala que hoy día vamos a estar discutiendo el 10% no dieron la autorización desde la mesa de la cámara para que sesionen en paralelo entonces se va a discutir hoy día 10% se va a discutir el veto y en la siguiente sesión de la comisión de constitución que no sabemos cuándo va a ser quizá quizá sesionan especialmente la próxima semana ahí se va a discutir el impuesto a los súper ricos pero es fundamental que discutamos quién va a pagar la crisis porque ya por un lado hoy día el proyecto del 10% la gente sí súper bien es una medida de emergencia pero recordemos que va a estar la gente pagando la crisis y eso en principio a nosotros no nos gustaba por eso queríamos un fondo hoy día ya está instalado la gente quiere sacar su plata está bien pero necesitamos ver quién va a pagar el resto porque cuando el Estado emite deuda pública la deuda pública se tiene que pagar y esa deuda pública hoy día la paga el erario público a través del servicio de la deuda paga cerca de 2.500 o sea como 2.5 billones de pesos al año es mucha plata y esa plata sale de la recaudación de impuestos y la recaudación de impuestos viene mayoritariamente por IVA o sea lo paga la gente común la gente sencilla entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que en vez de que toda esa deuda futura la paguemos al final con nuestra misma plata y que sea como una bicicleta de plata de la gente común y corriente paguen un porqué sobre todo hoy día de manera excepcional las personas que más patrimonio tienen en nuestro país que tienen muchísimo es impensable la cantidad de patrimonio que tienen es loco eso porque eso sería ya pero el otro día mostrábamos perdona estos súper ricos estadounidenses eran norteamericanos ¿no? que pidieron que le subieran los impuestos que le pusieran un impuesto a los súper ricos y acá vemos que pasa todo lo contrario ¿no? de hecho hoy día aparece en la tercera un artículo que dice que la moneda se está preparando para responder a esta nueva arremetida opositora así la llamaron ¿cómo ves tú esta discusión? a ver hay distintas fórmulas yo creo que no hay que casarse con una fórmula específica lo que presentamos nosotros es una fórmula bien asociada a un estudio que hicieron los economistas Ramón López con Gino Sturla entonces claro es para las personas que tienen un patrimonio muy muy alto estamos hablando de más de 20 millones de dólares 22 millones de dólares y es un porcentaje por una vez muy pequeño de un porcentaje de su patrimonio pero lo que hay que discutir es bueno si es que el gobierno no le gusta ese mecanismo que propongan otro pero que vaya al mismo público a la misma gente que tiene mucha mucha riqueza y que logremos hacer el objetivo final que es que las personas comunes y corrientes no terminen como pagando a través del endeudamiento del Estado porque uno dice bueno ¿qué pasa si es que el Estado se sigue endeudando? a la larga eso significa que hay menos plata para educación hay menos plata para salud porque igual del presupuesto se va a pagar una parte de la deuda claro entonces no es como que no nos importe no es que pague molla pagamos nosotros y eso deberíamos tratar de hacer que lo pague proporcionalmente la gente que más recursos tiene y para eso hay que cambiar la estructura tributaria donde hoy día está muy concentrado en el IVA que es regresivo que lo paga sobre todo la gente con menos recursos y empecemos a avanzar más hacia pagos de impuestos progresivos donde quienes más tienen más paguen claro y era y escucho de esa discusión ¿no? hablaban harto de eso esa discusión esa discusión viene hace mucho tiempo o sea se trató en bachelet 2 de hacer y los disparos eran pero terribles para cambiar el sistema un poco tributario ahora hay un tema acá o sea esto es va a ser una pelea a navajas porque en el fondo el gobierno no le interesa que ese impuesto y ese tipo de cosas no le interesa tampoco que los que tienen más paguen eso entonces también por ejemplo cuando yo escuchaba al Senado hablar del 10% decía yo invito a que el gobierno se meta en esto con nosotros y elegirle esto conjuntamente con nosotros no sé si eso era para la tele o realmente creen que el gobierno actual con el presidente que tiene los ministros que tienen Juan Sutil al lado van a aceptar una invitación como esa y es lo mismo que te digo a ti Giorgio o sea tú crees que el gobierno te va a decir no mira no hagamos los superricos pero hagamos estos otros que van a pagar los que más tienen no te preocupes no lo van a hacer Giorgio o sea es como medio no sé si naif inocente o sabiéndolo es la única forma de presionar yo también lo comparto pero yo tengo esa libertad porque yo no soy diputado por lo tanto yo sé que tú tienes que guardar esta compostura pero la derecha no le interesa el gobierno no le interesa que los superricos y los que tienen más pagan impuestos de hecho antes del 18 de octubre estábamos discutiendo ¿qué? bajarle los impuestos a los superricos lo querían bajar claro ¿cómo me decís tú que crees que el gobierno te pregunte una cosa así si nunca ha tenido ninguna intención no es un gobierno que apunte para allá no estoy completamente de acuerdo si lo que yo creo es que es una cuestión de posicionamiento y posibilidades el gobierno se llevó la derrota política con este tema de la AFP probablemente la más grande en términos al menos coalicionales uno esperaría que su crisis más grande hubiese sido cuando estaban violando derechos humanos y mutilando ojos a las personas lamentablemente eso no constituyó una crisis tan grande para el gobierno como lo fue el que la gente pudiera retirar el 10% de los fondos de sus AFP pero ahora mi impresión es que el gobierno va a tener que adoptar posturas más pragmáticas si no se quiere desfondar más y eso supone por ejemplo el seguir trabajando varias de las exenciones tributarias que hoy día existen y que hace que por ejemplo los sectores más ricos de la población tengan beneficios tributarios que son absolutamente injustificables entonces depende de lo que haga el gobierno pero hay una posibilidad que estén tan contra las cuerdas y tan a la defensiva políticamente que digan ok para no estar todo el rato a la defensiva y mostrando que estamos protegiendo los intereses bueno encontremos una forma alternativa donde quizás no se recauda tanto como lo que nosotros estamos proponiendo pero recauden una fórmula intermedia para no perder en todo no sé estoy pensando cómo el gobierno podría cambiar la estrategia de estar todo el rato en contra el mismo ejemplo que tú decías antes del 18 de octubre que estábamos hablando de una reforma tributaria que beneficiaba a los súper ricos nosotros hicimos una campaña ahí que se llamaba a los súper ricos primero bueno ¿cómo lo hacemos para que después del 18 de octubre lo que pasó es que el gobierno terminó teniendo que revertir completamente eso que quería hacer que era la reintegración tributaria para los más los más ricos que era un beneficio gigantesco entonces lo terminaron eliminando y terminaron agregando un 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 tramo en el global complementario del 40% de impuestos entonces uno dice chuta hicieron algo que nunca hubiesen estado disponibles por la presión ciudadana ahora hay que ver cómo lo hacemos también en materia tributaria la misma la misma fórmula aquí hoy día dice el gobierno elaboró una minuta en la que señala aquí en la tercera dice el gobierno elaboró una minuta en la que señala que la medida no se ajusta a la constitución y genera efectos no deseados ¿a qué se puede referir con esto? bueno eso parece como parece como un como un comodín ¿no es cierto? cualquier cosa es como constitución es que yo creo que yo creo que cada vez que hacen eso no se dan cuenta pero se suma gente a votar a prueba la mejor campaña para la prueba claro la mejor campaña para la prueba la está haciendo el gobierno y lo interesante es que los mismos que decían reformar para rechazar para reformar la constitución han rechazado todas las reformas constitucionales que hemos presentado entonces es bien es bien decidor ¿ya? de esa campaña que querían hacer a mí me hay una persona me yo sostengo que el gobierno no o sea no ha atinado en estos no sé cuánto tiempo llevamos no ha atinado porque no ha atinado y no va a seguir atinando o sea y mi miedo es que cuando pase la pandemia no sé si pasará eso de poner un duro en el ministerio del interior y volver a las violaciones de derechos humanos con eso no sé tuviste esos carros de ocho ruedas por lado entonces esa amenaza que está ahí es terrible entonces la verdad es que yo yo no quiero ser negativo pero yo me prepararía más bien para una acusación constitucional y sacarlo perdona que lo diga sí está en la constitución así que nadie me puede decir que soy golpista porque está en la constitución la posibilidad de sacarlo pero no ha dado ninguna muestra pero ninguna muestra de querer estar en sintonía con la ciudadanía ninguna o sea pero cero muestras de o sea hay cosas básicas si tú vas a vetar algo que está en contra lo vetas al día siguiente no veintiocho días después como pasó con los servicios básicos si tú vas a publicar a publicar una ley que mejora la ley del empleo la publicó veinticinco días después para que todos sus amigos sacaran la utilidad de antes entonces no hay ninguna pero ninguna sintonía con la población con la ciudadanía con los vecinos entonces un gobierno que está así y sigue permanentemente así y todo lo que hace todo lo que hace todo lo que hace es así uno dice lo que de aquí en más como dices que para acá se viene es igual de malo e incluso peor por lo tanto uno tendría que preocuparse de empezar a convencer a Goich y a Pizarro que hay que votar la acusación constitucional más que otra cosa o sea te lo digo lo que yo veo diga ¿me entiendes? porque no hay ninguna o sea sí y nosotros en su momento lo anunciamos solo que se desinfló con la pandemia nosotros la teníamos la teníamos redactada al mes de marzo habría que agregar varias páginas con todo lo que ha pasado hasta ahora pero evidentemente las acusaciones constitucionales es una herramienta valga la redundancia constitucional para que un poder del estado en este caso el congreso pueda a través de la representación popular decirle al gobierno sabes que tú estás vulnerando normas de la constitución y no puedes seguir en tu cargo y queda durante cinco años inhabilitado para alguno de los de los cargos públicos que signifiquen entonces es una herramienta que vamos a tener que echar manos si es que si es que esto una vez que termine y decante el tema de la pandemia sigue en la misma línea de lo que de lo que vino pasando desde octubre o sea que fue lamentablemente el peor episodio de violación a derechos humanos desde la dictadura eh yo entiendo que tú ya tienes que irte a la sala justamente para poder integrarte ahí a la a la discusión sobre el retiro del 10% tal cual pero antes solamente solo quiero preguntarte qué te pareció anoche hubo mucho a propósito de lo que estábamos conversando muchas manifestaciones feministas eh algunos llegaron fuera de la casa de Martín Pradenas otros en Temuco en Pucón en Valdivia acá en Santiago Caceroleos Cacerolazos así pero pa 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 y además la la performance de las tesis puesta con mucho volumen en muchos balcones eh qué te parece esto Giorgio que también es parte de cómo la gente está tomando la democracia en sus manos ¿no? Sí a pesar de ayer haber estado acá en la sala cuando cuando ocurrió todo el caceroleo la verdad es que eh no deja de estremecer después de revisar los registros audiovisuales eh la la gente por las redes sociales como compartía eh un sentimiento colectivo y nada más que aprovechar de mandarles un saludo a toda la familia de Antonia y por supuesto a través de ella eh a toda la a todas las mujeres que que han estado luchando para que casos como como el de Antonia por supuesto no vuelva a repetirse no queden impunes eh y que tengamos cada vez más conciencia para que los niños eh niñas y niñas desde pequeñitos puedan puedan ir aprendiendo una forma de convivencia distinta eh donde el patriarcado como bien eh lo dicen las tesis no sea un juez que juzgue por nacer así que eh yo al menos toda mi toda mi solidaridad a esa causa eh que es y debe ser liderada por las mujeres así que nosotros desde una segunda línea vamos a estar tratando de poner nuestro granito de arena muchas gracias Giorgio Giorgio Jackson diputado de revolución democrática tiene que ir a ejercer su labor así que lo despedimos pero un abrazo grande así que vamos a estar atentos también a lo que pasa con las patentes que estén bien chao chao y al impuesto a los super ricos también por supuesto que nos interesa que